Tantos mal amigos, tanta mala gente Cada día de la vida se pasan hablando de ti Si algo nuevo tienes, si algún cambio haces Le ponen faltas a tus cosas y hasta te quieren pegar Que humanidad, tan que existe yo en día Que humanidad, llena de falsedad Si el saludo te han de dar, por dentro mal te desean Si un favor ellos te hacen, quieren luego comentar Eso no es amigo, te lo digo yo Eso no es amigo, lo puedo probar Sé que a mí me envidia y yo no sé por qué Si en esta vida todo lo que he hecho es bien Eso no es amigo, te lo digo yo Eso no es amigo, lo puedo probar Sé que a mí me envidia y yo no sé por qué Si en esta vida todo lo que he hecho es bien No hay amigo En este mundo no hay amigo Esa es la pura verdad, lo digo yo En este mundo no hay, no hay amigo Recuerdo de aquellos tiempos que estaba en mala Todos me dieron la espalda y la puñalada En este mundo no hay, no hay amigo Muy inocente me preguntaba Por qué tu amigo no viene ya, yo no sé En este mundo no hay, no hay amigo Cada día yo me convenzo Que eso es pura vanidad, sí señor En este mundo no hay, no hay amigo Buena rey, acócalo con el ático A caja, a caja En este mundo no hay, no hay amigo En este mundo no hay, no hay amigo Te dais la mano, te abrazas, te frienes sinceros No hay amigo Para luego en la espalda, ves que la puñalas No hay amigo ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Alejas que solo hay tinta y sin consuelo ¡No hay amigo! Es positiva, la legirad, la durilla sin falseda Por eso yo digo que no hay amigo pedo No hay amigo no Gracias por ver el video